Luego de que el secretario de Vialidad y Transporte, José Antonio Estefan Garfias, fuera designado como candidato a una diputación federal por el Distrito 5, con sede en Santo Domingo, Tehuantepec, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado con licencia del PRD, Félix Antonio Serrano Toledo, en conferencia de prensa, lamentó que este miércoles el Comité Ejecutivo Nacional de este partido emitiera dicho nombramiento, ya que aseguró el viernes pasado, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, le informó que él sería el candidato. Hablo de acuerdo al resolutivo que toma un Comité Ejecutivo Nacional, al informe que me hacen los compañeros, por ahí anda un mensaje que nos manda Navarrete en el sentido de decir que yo ya era el candidato, que nos preparáramos para la contienda y de repente por un cambio de otra naturaleza, nombren a otro candidato. Yo lo que sí quiero dejar claro es que siempre, en cualquier lugar, en cualquier bastión político voy a estar en contra de las imposiciones. Yo no me siento ni molesto ni enojado, sino violentado en mis derechos de partido, como ciudadano, como militante de un partido al que nosotros formamos, al que nosotros criamos en este Estado, a un trabajo y a una lucha política que han costado muertes de muchos perredistas y que de la noche a la mañana se quiera trastocar eso. No es precisamente una candidatura, sino violentar un proceso y una responsabilidad que debió haber tenido el partido. Serrano Toledo aseguró que el nombramiento del expriista José Antonio Estefan Garfias fue una imposición política que el presidente del partido, Carol Antonio Altamirano, aceptó por intereses propios. Agregó que hay encuestas que revelan que los habitantes de Tehuantepec lo prefieren a él. Miren, en política hay que entender que se dan manipulaciones, se dan manipulaciones y esta fue una manipulación para tomar una determinación y nombrar a alguien. Yo creo que en este caso intervinieron grupos de poder en el Estado, desde el presidente del partido en el caso de Carol, que ahora me manda un mensaje de unidad cuando se acordó otra cosa. Yo creo que no se puede transitar bajo el engaño y la mentira. Yo creo que los ciudadanos y la militancia del PRD merece respeto y merece que se atienda. Ante esto, el diputado con licencia aseveró que no apoyará imposiciones y agregó que no dejará de trabajar para el pueblo, ni abandonará al partido, pero analizará con los militantes de este partido las acciones que realizarán, ya que violentaron sus derechos políticos y llamó a la renovación total del Comité Ejecutivo Nacional. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.